Encuentra el personaje diferente de versión Mario Bros la película En esta ocasión te pondremos un cuadro con un personaje repetido más de 30 veces Habrá uno entre el resto que será diferente a los demás Tendrás 10 segundos para observar y señalar donde se encuentra el impostor A lo largo del video la dificultad irá aumentando hasta el nivel máximo Por lo que recomiendo que no te confíes Al finalizar el video comenta cuantas has encontrado y veamos como le fue al resto de fans Ahora si, ¿estás listo? ¡Comencemos! Una muy fácil para empezar Encuentra el personaje diferente Claro que sí, acá se encontraba el Toad diferente a los demás El detalle se encontraba en el color de su cabeza Esta la verdad que para empezar era bastante fácil Pero no te confíes Encuentra el personaje diferente al resto Ojo con esta Así es, acá se encontraba el Donkey Kong diferente al resto El detalle se encontraba en su corbata ¿Tú pudiste encontrar esta? Comenta Encuentra el personaje diferente al resto Así es, acá se encontraba el Luigi diferente al resto El detalle estaba en su gorra Pues no tenía la letra de su nombre ¿Tú lo pudiste encontrar? Encuentra el personaje diferente al resto Ojo con esta Pues sí, acá se encontraba el personaje diferente al resto ¿Tú lo pudiste encontrar o no lo pudiste hacer? Encuentra el personaje diferente al resto Ya se va complicando Ojo con esta Así es, acá se encontraba el impostor Esta la verdad es que ha sido bastante complicada El detalle se encontraba en el buzo de Mario Que da la sensación de no tener esa especie de monito Que el protagonista suele utilizar Bowser Encuentra el personaje diferente al resto ¡Claro que sí! El último Bowser es el personaje diferente al resto Pues tiene el pelo en color amarillo De hecho parece que está en Super Saiyajin Encuentra el personaje diferente al resto Vamos con la princesa Peach No había ningún tipo de dudas con esta Esta era bastante fácil Acá se encontraba la princesa Peach diferente al resto Espero que no te estés confiando con esta La dificultad va aumentando Encuentra el personaje diferente al resto Por supuesto Acá se encontraba el rey pingüino diferente al resto Que tenía su pico completamente de color azul Encuentra el personaje diferente al resto Encuentra el personaje diferente al resto Mario felino Y algo me dice que acá ya han empezado a fallar Acá se encontraba el personaje diferente Tu encontraste o no pudiste hacerlo Encuentra el personaje diferente al resto Ojo con esta Creo que en comparación a la anterior Esta ha sido un poco más fácil Acá se encontraba el personaje diferente al resto Quiero saber si tu lo pudiste encontrar Encuentra el personaje diferente al resto Cuidado Así es Acá se encontraba el personaje diferente al resto Tu lo pudiste encontrar Encuentra el personaje diferente al resto Vamos con Toad nuevamente Espero que esta la hayas encontrado Pero algo me dice que muchos se han equivocado Acá se encontraba el impostor El detalle estaba en su cabeza Donde no tenías esos círculos de color rojo Tu pudiste encontrarlo Encuentra el personaje diferente al resto No había ningún tipo de duda Para las últimas que se vienen Esta ha sido muy fácil Acá se encontraba el personaje diferente Tu obviamente lo has encontrado Encuentra el personaje diferente al resto Ojo Claro que sí Acá se encontraba el objeto falso Tu lo pudiste encontrar Y para terminar Encuentra el impostor Ojo con esta No te confíes Pues sí Al igual que Mario Este también tenía el detalle en su camisa Que da a entender que no tiene su monito Tu pudiste encontrarlo Y bueno Cuéntame ¿Cómo te fue? ¿Cuántas has logrado encontrar? ¿Pudiste acertar Más de la mitad? Deja en la caja de comentarios Cómo te ha ido Y veamos Cómo le fue Al resto de fans Te invito a suscribirte al canal Para seguir participando De este tipo de videos Regala un me gusta Para apoyarme Que me ayudaría mucho Gracias por ver Y llegar hasta acá Hasta la próxima ¡Gracias!